Gente, vamos con varias noticias sobre Leo Messi y el anuncio de la porta sobre Xavi que ha dejado a todos con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más tiración chicos! Analizar la primera noticia y es que Luis Suárez está incluso superando a Leo Messi en su lucha por el pichichi. Leo Messi se ha encarrilado una vez más en la lucha por convertirse en el máximo goleador de la Liga Santander. Una temporada más. La disputa en este curso ha estado mucho más apretada por el gran momento que viven jugadores como Luis Suárez del Atlético de Madrid o Josef Nesri quien se ha destapado como el goleador del Sevilla de Jure Lopetegui. En la pelea también están Gerard Moreno, Karim Benzema o Yago Aspas. El golazo de falta directa de la pulga frente al Athletic Club de Bilbao que abrió el marcador en el Camp Nou fue la prueba de que Leo Messi se defiende de los ataques tras la filtración de su contrato con goles y muestra de su gran calidad con el balón. De hecho, antes de convertir en el minuto 20, el argentino ya había protagonizado varios acercamientos al arco defendido por Unai Simón. Finalmente, su lanzamiento se coló por la escuadra sin darle la oportunidad a Geray Álvarez que cubría el palo para despejar el balón. Con ese gol, el rosarino ya acumula 12 tantos en 21 jornadas disputadas. Misma cantidad que en Nesri, quien no convirtió este fin de semana en la visita del Sevilla a Leibar. Quien no faltó a la cita del gol en este fin de semana fue Luis Suárez, que con un doblete en Cádiz demostró que está viviendo su mejor momento como goleador bajo las órdenes del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. El pistolero abrió el marcador en el Estadio Ramón de Carranza con un auténtico golazo de falta directa. El disparo del delantero uruguayo se coló al palo derecho de la portería del Edesma antes de la primera media hora de partido. La historia para Suárez no terminó allí y volvió a mojar en el comienzo de la segunda parte, esta vez desde los 11 metros, tras un penalti de Marcos Mauro. La diferencia entre el primer puesto ocupado por Suárez con 14 goles y el cuarto máximo artillero es de tan solo 4 goles, por lo que la pelea en este año por el Pichichi será ajustada en todo momento. En la clasificación tras el uruguayo Messi y en Neri Gerard Moreno del Villarreal con 10 tantos pues de no poder anotar en el partido frente a la Real Sociedad, Karim Benzema suma los mismos tantos que el delantero del submarino amarillo, pero tampoco logró convertir en la derrota del Real Madrid frente al Levante, aunque tuvo ocasiones muy claras a lo largo del partido. Por detrás del ariete francés están Diego Aspas con 9, Roger con 9 y Oyarzabal con 8 goles convertidos. Por tanto chicos, así está la clasificación de máximos goleadores de la liga. Vamos a hablar ahora chicos de la deuda que tiene el Barcelona actualmente con Leo Messi. Siguen las habladurías acerca del megacontrato de Leo Messi en el Barça. Marc adelantó este lunes que el rosarino aún no ha cobrado los 63.5 millones de euros de los 72 que el Barça le debería haber pagado ya a estas alturas. El medio confirmó que Leo solo ha percibido 8.5 millones de euros, una cifra importante pero escasa en comparación con lo que el astro debía cobrar antes de final de enero. Este retraso en el pago vuelve a sacar a la luz los tremendos problemas de liquidez del club. Dichas apreturas económicas provocaron que el Barcelona tuviera que renegociar con sus jugadores el pago de las fichas, con el acuerdo que tardó en llegar tras una negociación en la que hubo varias amenazas por parte de los jugadores al club. El Barça logró ahorrarse 172 millones de euros. En ese acuerdo estaba incluido también Messi, pero resulta que el equipo azulgrana sigue sin pagarle todo lo que le corresponde, tanto salarialmente como en lo relativo a los derechos de imagen. Hace unos días la cadena Cope ya avanzó que el Barcelona tenía problemas de liquidez y adeudaba aún parte de las nóminas que debía haber abonado a finales de diciembre. Leo Messi no se ha salvado de este lío que viene de lejos y que ha convertido en más importante aún la pandemia. Por tanto, chicos, aquí Leo Messi no ha alzado la voz por esta deuda que según comentan desde marca tiene el Barcelona con el argentino. Vamos a seguir hablando, chicos, de Leo Messi y la bronca que tuvo ayer en el partido. Nuevo episodio entre Barcelona y Atletic en la victoria azulgrana en Liga y con la tensión previa del enfrentamiento en la Supercopa de España, Messi se encaró con el banquillo rival. El argentino fue de nuevo objetivo del Atletic, forzó muchas faltas. Messi en el partido y desde el banquillo del conjunto vasco se empezaron a cansar del criterio de Mateo Laoz. Unas imágenes desveladas por jugones de la sexta revelaron el enfrentamiento verbal que tuvo Messi con algunos integrantes que se encontraban en el banquillo. Todo comenzó en una falta de Mikel Vesga a Messi ya en la segunda mitad. No se le puede tocar, criticaron gritando a los jugadores suplentes del Atletic haciendo alusión a una supuesta protección arbitral. El argentino respondió unas palabras que no fueron desveladas lo que provocó la respuesta bilbaína. Cállate la boca, bobo, dijeron desde el banquillo del Atletic. Messi no se quedó callado y respondió de nuevo a los suplentes del Atletic. Boludo, ¿qué te comiste? Unas palabras que denotan la tensión que se vivió en el encuentro. Por tanto, chicos, este fue el episodio de tensión entre el banquillo vasco y Leo Messi. Vamos a acabar hablando, chicos, de lo que ha comentado Laporta sobre Xavi Hernández. Y es que el expresidente cree que Xavi Hernández todavía no está preparado para tomar las riendas del Barcelona, a pesar de que viene siendo señalado por muchos medios como el nuevo Pep Guardiola, que necesita el club para volver a sus orígenes. Víctor Font parece que podría contar con el excapitán azulgrana en su candidatura a la presidencia, aunque esto no se ha hecho oficial en ningún momento, pero lo han dejado caer. En una entrevista concedida a RAC1, el candidato a la presidencia azulgrana desvela que, de momento, no piensa en Xavi Hernández como entrenador del conjunto catalán a corto plazo, ya que cree que todavía le falta algo de experiencia en los banquillos. Comentó al respecto Laporta lo siguiente, necesita un poco más de recorrido, a día de hoy necesitamos un entrenador con experiencia, es lo mismo que hicimos en su día con Rijard, un técnico con experiencia que sentó las bases del proyecto y después Guardiola, que venía del filial, terminó de pulir e incluso llegó a la excelencia. Eso sí, antes que nada tenemos que respetar a Koeman, que tiene contrato en vigor. Laporta también confirmó que en la situación que vive el equipo en lo institucional, necesitan un entrenador fuerte en el banquillo, para que las cosas dentro del terreno de juego sigan yendo bien y comentó en la situación actual, el Barcelona requiere experiencia en su banquillo. El propio Xavi fue el que afirmó hace unos meses que su llegada al Camp Nou debería esperar todavía más, ya que quería quedarse unos años más en Qatar para pulir más su carrera como entrenador, ya que en el Alsa tiene la total confianza tanto de la directiva como de la afición. En principio tiene contrato allí hasta el próximo verano, pero no se descarta que pueda ampliar más tiempo este vínculo. Por tanto, chicos, lo ha dicho clarísimo, Laporta no quiere a Saabernández a día de hoy en el banquillo azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!